Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con series. Y en este vídeo vamos a ver algunas propiedades de las series numéricas. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, veamos algunas propiedades. Entonces, si tenemos la serie desde k igual a 1 hasta n de a sub k más b sub k, esto lo podemos escribir como el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de a sub k más el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de b sub k. Esto es la propiedad aditiva. Sin embargo, si tenemos el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de un número alfa, una constante multiplicando a una sucesión, a sub k, esto va a ser igual a alfa por el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de a sub k. Podemos sacar la constante fuera del sumatorio. Esta propiedad se llama la propiedad homogénea. Bien, podemos agrupar estas dos propiedades en una sola propiedad, a la que llamamos propiedad de la linealidad. Muy bien, entonces, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n es una serie que vamos a considerar convergente y el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n vamos a considerar otra serie convergente. ¿Vale? Vamos a considerar también los valores alfa y beta, dos valores que son constantes, ¿vale? Dos números constantes. Entonces, si se cumple que las dos series son convergentes, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de alfa por a sub n más beta por b sub n lo podemos poner como alfa por el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n más beta por el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n. Y entonces, el resultado también va a ser convergente. ¿Vale? Esto sería la propiedad de la linealidad de las series numéricas. Muy bien. Entonces, si la serie a sub n converge y la serie b sub n diverge, tenemos una serie convergente y una serie divergente, entonces, la composición de esas dos series, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n más b sub n, va a diverger. ¿Vale? Podemos tener la seguridad que si una de ellas diverge, el conjunto diverge. Bien. Sin embargo, si tenemos la serie a sub n, que es divergente, y tenemos la serie b sub n, que también es divergente, entonces, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n más b sub n, la composición de las dos series, puede converger o puede diverger. Aquí no lo podemos asegurar. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos que echar mano de otras propiedades o de algún criterio de convergencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta serie, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n más un cuarto elevado a n, aquí tenemos una composición de dos series, una suma de dos series, una de las cuales es la serie armónica, que ya estuvimos viendo en el primer vídeo. Pues bueno, ya estuvimos demostrando que esta serie es una serie divergente. Sin embargo, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por 4 elevado a n, esto es una serie geométrica de razón un cuarto, por lo tanto, al ser menor que 1 la razón, esta serie es convergente. Pues bien, el hecho de considerar el término a sub n como la composición de las dos ya nos da la solución de que esto va a ser divergente. Una serie convergente más una serie divergente es una serie divergente. Muy bien, si a nosotros nos dan una serie desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, entonces, si calculamos el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito de a sub n y nos da cero, es una condición que va a ser necesaria para establecer la convergencia de la serie, pero no va a ser suficiente. ¿Vale? Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Muy bien, lo que sí que vamos a tener clarísimo es que si este límite nos da distinto de cero, la sucesión ya vamos a tener la seguridad de que va a ser divergente. El sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n, esto al ser la serie armónica, ¿vale? Es una serie divergente. Sin embargo, el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n es igual a cero, ¿vale? Por lo tanto, es condición de convergencia, pero no suficiente. La serie diverge, ¿vale? Esta serie es divergente. Sin embargo, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n cuadrado, esto nos da como límite cuando n tiende a infinito de 1 partido cuadrado, cero, y sin embargo, la serie converge. Estas series son un tipo de series llamados series P, ¿vale? Que son de este estilo, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n elevado a P. Pues bien, en este tipo de series se cumple que cuando P es mayor que 1, las series son convergentes. Por lo tanto, el hecho de que el límite de 0 es condición de convergencia, pero además se tienen que cumplir otras propiedades para establecer la convergencia, ¿vale? Por lo tanto, insisto, es condición necesaria, pero no suficiente. Y también insisto en esto, si nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito de el término enésimo a sub n y nos da distinto de 0, entonces podemos asegurar que el diverge, ¿vale? Muy bien. La serie telescópica. Mirad, nosotros tenemos el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de b sub ta menos b sub k más 1. Pues bien, esto va a ser igual a b sub 1, ¿vale? El primer término valorado en b, menos b sub n más 1, ¿vale? Esto lo estuvimos ya demostrando cuando vimos los vídeos de los sumatorios como introducción a la integral de Riemann. Pero bueno, esto sería lo que nos podríamos encontrar como un sumatorio, como una suma, pero de serie finita, ¿vale? Desde k igual a 1 hasta un determinado término, n. Si queremos llevar esto a las series infinitas, entonces lo tratamos así. Sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Bien, entonces, esto, el término a sub n se debe de poder expresar como sigue. A sub n lo tenemos que poder expresar como la resta de dos términos enésimos, de dos términos, b sub n y b sub n más 1, ¿vale? Es decir, lo expresamos como la resta de dos sucesiones, ¿vale? El término enésimo y el término enésimo más 1. Entonces, siendo a sub n una sucesión y b sub n otra sucesión, ¿vale? Y se cumple que a sub n es igual a b sub n menos b sub n más 1, siendo n 1, 2, 3, 4, es decir, un contador que podemos llegar hasta el infinito. el sumatorio el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n converge si la sucesión b sub n ¿vale? converge y además se va a cumplir lo siguiente, la suma enésima, suma parcial enésima que va a ser igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n va a ser igual a b sub 1 es decir, al primer término de b sub n menos l siendo l el límite cuando n tiende a infinito de b sub n recordar esta propiedad porque esta propiedad es importantísima en lo que corresponde a las series telescópicas vamos a ver un ejemplo nos dan sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n cuadrado más n bien si nosotros vemos que la podemos expresar como la resta de dos términos enésimos uno que sea el a sub n y el otro que sea el a sub n más 1 vamos a intentarlo porque nos acelerará mucho el cálculo de esta serie entonces esto lo podríamos expresar como el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido y sacamos factor común n por n más 1 entonces aquí tenemos un n y aquí tenemos un n más 1 a ver cómo lo podemos separar entonces vamos a seguir expresándolo de forma diferente esto va a ser igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n menos 1 partido n más 1 tener en cuenta que llegar a esta conclusión es fácil si hacemos fracciones parciales simples en esta parte de aquí ¿vale? por lo tanto si nosotros ponemos 1 partido n partido n más 1 es igual a a partido por n más b partido n más 1 y calculamos las incógnitas a y b llegaremos a la solución esta de aquí ¿vale? es muy fácil hacerlo vosotros en un papel aparte y veréis cómo resulta esto muy bien entonces aquí sí que nos estamos dando cuenta que el término a sub n 1 partido n cuadrado más n lo podemos colocar como b sub n que sería 1 partido por n menos b sub n más 1 siendo b sub n 1 partido por n y b sub n más 1 1 partido n más 1 y hemos obtenido una expresión tal que así muy bien entonces para n igual a 1 ¿vale? sabemos que b sub n nos da 1 ¿vale? b sub 1 es igual a 1 y l es igual al límite cuando n tiene infinito de b sub n por lo que hemos explicado antes entonces l es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 partido por n y es igual a 0 ¿vale? tener en cuenta que aquí estamos hablando del límite de una sucesión b sub n no del límite de una serie tener en cuenta eso aunque la serie es todo el conjunto muy bien entonces como s sub n es igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n y es igual a b sub 1 partido por l porque lo hemos dicho antes ¿vale? entonces podemos poner que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n menos 1 partido n más 1 que es esta expresión de aquí esto va a ser igual a b sub 1 menos l siendo b sub 1 1 siendo l 0 y 1 menos 0 da 1 por lo tanto esto es lo que nos daría esta suma ¿vale? por lo tanto siempre que tengamos una serie y la podamos expresar como serie telescópica nos acelerará mucho los cálculos ¿vale? y la podremos sumar pues muy bien pues hasta aquí el vídeo si os ha gustado darle a me gusta suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao